Ya lo la espera en el área, Camiani engancha de nuevo, le quita el ritmo Camiani, una que desborde, le van a dar a Tyson, y ven las tarjetas, están baratas hoy. Está nervioso el árbitro y nervioso prácticamente todos los protagonistas, cada pelota dividida se juega con todo, con toda intensidad, aquí Tyson está de espalda, esto es lo que tiene que tener la parra, ven a donde va a golpear, ven a donde está la pelota, claro que tarjeta de amonestación, el balón está a dos metros de Tyson que está girando, la parra llega solamente a golpear a Tyson de espaldas y merecidamente el central, le muestra la tarjeta amarilla al lateral de Municipal. Tenemos cuatro amonestados Walter, así es, dos para el equipo de Municipal, dos para la Universidad de San Carlos, en el cuadro estudioso Pablo Rodríguez y Saúl Filipe, los hombres amonestados en Municipal, de Marvin el Titimán Ávila con el 19, después de una jugada imprudente, donde no tendría que haber sacado la tarjeta amarilla al árbitro, y la parra, el número seis, hombre recién amonestado, ahí los cuatro hasta el momento en el partido. Para Marvin Ávila fue la primera amarilla del campeonato, para José García la parra la segunda, para Filipe la segunda, y para Pablo Rodríguez también la segunda en el torneo. En la fecha cuatro, acomoda la barrera, ahí Jaime Penedo vendrá a Universidad con el remate directo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Universidad de San Carlos, un riflazo de Carlos Camiani, el mexicano Carlos Camiani Félix, mete un derechazo inclemente a media altura, se abre la barrera, y ahí no llega Penedo ajustado contra el vertical derecho, minuto 31, la 1, Municipal 0. ¡Qué golazo, eh! ¡Qué manera de pegarle la de Carlos Félix Camiani! Alguien que se pone delante de pelota, se corre, salta la barrera de Municipal, al parecer se abre también en el salto, Penedo que se tira, no le llega nunca al balón, potencia, colocación, una ejecución impecable. ¡Gol!